Aquí está el mejor de todos, aquí está el, o sea, ni puedo tocar ahí, me intimido a tocar la puerta Pasen adelante Tengo una habitación para tres personas y solo es yo Y yo no ando nada más que un PSP importantísimo Porque para escuchar música y para jugar mientras uno está aburrido No me preguntan por qué la cama terminó ahí, no sé, de alguna mágica manera Y no, mira mi maleta Esto es todo lo que pone mi maleta Dos cargadores, un par de calcetines Y ya, una pasta de dientes Lo dijo del Hotel Bohemia por supuesto Y lápiz, un recibo, para si me tocan y me pagan Y un perfume Y ya, eso es todo, qué vergüenza ¿Cuántos jeans andas? Solo este que ando puesto Y aquel que está tirado allá que me lo quité ahora en la tarta ¿Y cuánto, por ejemplo, camisetas? La que ando puesto Eh, ok, entonces ¿Y calcetines? ¿Calcetines? Vamos con algo de Lady Gaga Mientras seguimos explorando más habitaciones Gracias a Jerome que nos abrió la puerta de su intimidad Y nos recibió con JD de Trifonia Ustedes siguen con nosotros en Mega Music ¡Suscríbete al canal!